Bien, llegamos a la pregunta de la fosfodiesterasa, de la MP cítrico y GMP cítrico, en la que me piden identificar por cuál de los sustratos la enzima presenta una mayor afinidad, ¿bien? Entonces tenemos que un sustrato de la enzima es el GMP cítrico, ¿bien? Entonces, la enzima fosfodiesterasa transforma ese GMP cítrico, bueno, ya yo sé que GMP cítrico por acción de una fosfodiesterasa se transforma en GMP lineal, ¿bien? Esa información no es necesaria ahora para la respuesta, ¿sí? Pero les voy como adelantando esa información porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos el receptor de insulina. Entonces, acá, el otro sustrato era entonces AMP cítrico que por acción de la enzima fosfodiesterasa, entonces ya yo, ya dije que se transforma en una molécula lineal, ¿bien? Entonces, acá lo que me piden es comparar dos sustratos diferentes para una misma enzima. Un sustrato es el GMP cítrico, ¿sí? Y otro sustrato es el AMP cítrico, ¿bien? Bien, para cada uno de los sustratos, pues me dan una gráfica. Entonces, acá tengo que para el GMP cítrico me dan una gráfica con un valor aquí de 0,5 en el eje Y y con un valor de menos 4 en el eje X, ¿bien? Para el AMP cítrico me dieron una gráfica así, de 0,25 en el eje Y y de menos 2 en el eje X, ¿bien? Entonces, como me piden la afinidad y saberla, comparar la afinidad de cada uno de estos sustratos, yo necesito tener en cuenta que la afinidad se relaciona de manera inversamente proporcional con el KM, ¿bien? Así que primero necesito hallar el valor de KM para poder decir por cuál de estos sustratos la misma enzima presenta una mayor afinidad, ¿bien? Entonces, si vamos a hallar el valor de KM, solo necesito tener en cuenta estos dos puntos acá de la gráfica, estos valores, ¿bien? Los que se encuentran en el eje X de cada una. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿bien? Tenemos que menos 4 va a ser igual a menos 1 sobre KM, ¿bien? Y acá tenemos que KM va a pasar al otro lado, ¿cierto? Que el KM acá es el denominador, entonces cuando pasa al otro lado del igual, él se convierte en el numerador acá arriba, así que digamos. Y el menos 4 que está acá arriba, cuando pasa al otro lado del igual, pues entonces él pasa a dividir, o sea, pasa a ser el denominador. Entonces tenemos acá menos 1 sobre menos 4, ¿bien? Menos con menos se cancelan, entonces me queda que KM es igual a 1 dividido entre 4, que eso me da igual 0,25, ¿bien? Por otra parte tenemos que este menos 2 es igual a menos 1 sobre KM. Entonces hacemos lo mismo, KM pasa al otro lado, entonces KM queda de este lado, y el menos 2 pasa al otro lado, entonces queda menos 2. Cancelamos menos con menos, entonces KM me va a dar igual a 1 sobre 2, 1 dividido entre 2, 0,5, ¿bien? Entonces comparando estos dos KM, vemos que este KM es mayor, este KM es mayor y este KM es menor. ¿Cierto? Como este KM, acá, este KM es mayor, este KM es menor, ¿cierto? Como dijimos que KM se relaciona de manera inversa con la afinidad, esto significa que a un mayor KM, menor afinidad, ¿bien? Y a un menor KM, mayor afinidad, ¿bien? Eso significa que la enzima fosfodiesterasa presenta una mayor afinidad por el sustrato GMP cítrico que por el AMP cítrico, ¿bien? ¿Debido a qué? Debido a esta diferencia, entonces, que hay entre los valores de KM, ¿bien? Por eso es necesario, entonces, siempre aplicar la fórmula, ¿bien? Y de esa forma, entonces, vamos a descubrir la respuesta, ¿bien? Y de esa forma, entonces, vamos a descubrir la fórmula, ¿bien? ¡Gracias!